Buenos días, el día de hoy vamos a mostrarles el kit que va a salir a la venta tanto para restauranteros como para amas de casa y público en general de Micro Grills Abuganán y cómo es que se debe de sembrar. Este kit consta de lo siguiente, la tapa cristal, la charola negra, todo en polietileno grado alimenticio, cinco tapetes que van dentro, cinco tapetes que nos van a permitir hacer la siembra de cinco semillas diferentes que vienen en el kit. Vamos a usar rábano, podemos sembrar albahaca, colrabi, mostaza o una mezcla que es una mezcla que tiene colrabi, mostaza y tiene tazoy o alguna otra semilla que sea de temporada. El rábano lo mostramos como tal pero es el que se conoce como daikon en Japón, de acuerdo. Aparte vamos a utilizar un aspersor con agua potable o agua del garrafón, el agua que tenemos contenida aquí y un pequeño inserto de donde vienen las semillas que lo vamos a usar como pequeña taza medidora. A partir de este momento vamos a proceder a hacer la siembra. Bien, el paso número uno es retirar la tapa de cristal, ver que la charola esté seca y limpia, es algo que ya hicimos y vamos a colocar uno de los tapetes dentro de la cavidad y lo vamos a fijar en la parte interna para que quede hasta abajo. Siguiente paso vamos a medir con nuestros vasos donde viene la semilla, vamos a retirar la semilla y estos vasos vamos a tomar cinco medidas y media de agua y lo vamos a humectar dentro de la charola. Aquí tengo ya cinco y media medidas de este vasito en agua de garrafón y lo voy a vertir aquí en nuestro tapete de manera uniforme. La medida que estamos comentando es la medida exacta ya definida por microgrins abuganá para que pueda tener la humedad necesaria el tapete para poder hacer la germinación de nuestro producto. Así es como queda el tapete ya humectado. En este caso vamos a tomar semilla de daigón, es el rábano, y vamos a tomar en nuestras manos la semilla. Toda la semilla contenida en este vasito es la que se requiere para el tapete. Todas las semillas que enviamos ya están medidas para colocarlas en el tapete, es la medida exacta. Vamos a diseminar al boleo, como se dice manualmente, la semilla por toda la superficie del tapete evitando que se aglomere porque eso va a ocasionar que una vez que empiecen a germinar las semillas compitan unas entre otras, ocasionando que aquellas que se queden abajo de las más vigorosas puedan no crecer a la par. Aquí está, hemos terminado de sembrar toda la semilla que estaba contenida en nuestro frasquito y esto es como se ve. ¿De acuerdo? No nos resta más que hacer el siguiente paso. Tenemos aquí un atomizador que también contiene agua purificada. Lo que vamos a hacer es humectar, voy a probar primero que esté bien, ¿correcto? Primero, voy a humectar ligeramente y desde una altura de unos 30 centímetros, voy a hacer unas dos o tres aspersiones para humectar la propia semilla. Siguiente paso y último, voy a pasar una asperjada en la tapa para que, como ustedes ven, se queden unas gotas de agua contenidas en la superficie y acto seguido voy a tapar. Esto es todo lo que tenemos que hacer y nuestra germinación va a iniciar en algunas horas. Esto lo que hacemos ahora es colocarlo dentro de algún anaquel o en algún lugar donde haya cierta sombra y en cuanto nosotros veamos que empieza la germinación, nosotros lo que hacemos es destapar y mantener la humedad que hemos dicho y colocarlo en el quicio de una puerta, digo, de una ventana, donde podamos ver el crecimiento propio de los germinados que tenemos. Eso es todo. Después de algunos días que hemos puesto nuestro envase a germinar, este es el resultado. En el momento que nosotros vemos, en los otros que nosotros vemos, que la semilla ha germinado y tiene un centímetro, es el momento de verificar bajo el tapete que ya empieza el enraizamiento. En este momento lo que hacemos es que retiramos la tapa de cristal que teníamos en nuestro germinador y dejamos abierto para que empiece a hacer la fotosíntesis en contacto con el sol. Y al cabo de cinco o siete días, dependiendo del clima, esto es lo que vamos a obtener. Obtenemos que este tapete ya enraizado, como pueden ustedes ver, ya tiene la raíz más desarrollada. Esta es albahaca, por ejemplo, y tenemos ya nuestros microgreens literalmente listos para su consumo.